Y finalmente el signo de Pisces, que también tiene sus propias estrellas. Cuando hablamos del signo de Pisces, hablamos sobre todo de una estrella que tiene un nombre muy particular, se llama Folhadot. El signo de Pisces para nosotros está representado por los peces, pero en la mitología son los otros seres los que representan a Pisces. Se dice que las sirenas, que son mitad pez, mitad humano, y los tritones, fueron aquellos humanos que se ahogaron en el diluvio. ¿Se acuerdan de Noé y el diluvio? ¿Qué pasó con la humanidad que se ahogó? En la mitología cercana a Pisces, esa gente no muere, sino que se transforma mitad humano, mitad pez. Por eso en el medioevo, querido Pisces, las sirenas eran consideradas animales malignos, porque ellos sobrevivieron al diluvio. Y lo que queremos resaltar hoy, a través de su estrella para Pisces, es esa capacidad de unirse con el otro y superar las dificultades. Buenas sociedades, buenas uniones, buenos para los piscianos que estén por pautar matrimonio. Bueno, para aquellos pisis que trabajan en equipo, hoy es el día en donde puedes encontrar tu similar, tu cómplice, esa persona que te ayuda y te colabora para que tú te anotes un éxito en la boleta, querido Pisces.